...ponemos en marcha la oficina de mediación comunitaria... ...de Policía Municipal de Pamplona... ...¿qué temas vamos a tratar?... ...principalmente los conflictos generados... ...de la convivencia en una comunidad... ...en comunidades y bueno, de lo que es la convivencia ciudadana... ...problemas de ruido, problemas de obras... ...todo lo que se pueda generar en una vivienda... ...o en una comunidad de vecinos... ...y que crean que nosotros podamos intervenir... ...como policía en esa situación... ...y nuestra intervención va a ser la de acercar a las dos partes... ...comunicarlas, equilibrarlas... ...y que entre ellas lleguen a finalizar... ...el proceso de manera amistosa... ...y que se puedan por lo menos hablar y mirarse a la cara... ...y que puedan convivir con tranquilidad y en paz... ...que es lo que se trata la mediación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!